Bueno, hay que recordar a la ciudadanía que la ordenanza tributaria que en este momento se aplica liga directamente la tarifa por recolección de residuos sólidos al consumo eléctrico y justamente el directorio, el directorio de la empresa conformado por los señores alcaldes de Girón, Santa Isabel, San Fernando y Navón ha pedido que se revise esta situación porque no se considera como algo justo se aspira en el mes de enero, para mediados del mes de enero ya hacer una presentación de la socialización a los habitantes En el tramo peatonal de la calle Eugenio Espejo, tuvo lugar el acto preparado por el GAT Municipal de Girón de Encendido de Luces Navideñas 2019, programa que inició a las 17 horas 40 en medio de llovizna Bueno, estoy al cargo desde el primero de diciembre realmente mi cargo se dio por, tuve la oportunidad de presentar una carpeta en la gobernación entonces me llamaron, hubo una entrevista en Talento Humano me explicaron las funciones, el cargo a seguir y pues lo acepté realmente me ha gustado siempre compartir con las personas siempre estoy interactuando con ellos, entonces ese es el motivo por el cual asumí este reto más Mi nombre es Fanny Yunga y fui designada como Comisaria Nacional de Policía del Cantón Girón Bueno, yo soy de aquí mismo, del Cantón Girón y he estado por motivos de estudios, he estado en la ciudad de Cuenca también he estado trabajando allá mismo Lo que siempre hemos soñado, lo que siempre hemos aspirado con las organizaciones volver al campo y el campo tiene que estar respaldado por su principal papá digamos así como es la prefectura en el aporte en el tema de la producción y comercialización y nosotros como municipio y todo el equipo técnico siempre hemos estado buscando la manera de apoyar, de aportar lo que hemos hecho por eso que nos alegramos de nuestros tres proyectos como son el de dignificar a través de las casetitas donde nuestra gente ya vende su producción El segundo convenio tiene que ver con el estudio para poder construir un ascensor eléctrico que podría ser esa alternativa en el chorro de Girón El tercer convenio es la plaza ecoproductiva En el marco de la ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social y siendo responsabilidad del gobierno autónomo municipal informar de manera oportuna sobre la ejecución de proyectos y de obras que viene desarrollando en base al presupuesto 2019 y presentar oficialmente el presupuesto para el ejercicio económico para el año 2020 Bueno, un gusto saludarle a todos los amigos y amigas de Girón Aquí estamos visitando conjuntamente con el ministro del MIEZ con el doctor Iván Granda Gracias a una invitación del señor alcalde que sabemos hoy está haciendo una rendición de cuentas por sus seis meses Hay cosas importantes que hemos venido trabajando con el alcalde en el marco de un proceso de diálogo con el gobierno nacional Hemos suscrito ya los días anteriores con la ministra María Paula Romo en términos de seguridad Para, ustedes saben, el tema de la seguridad no solo es un tema del gobierno nacional y de la policía sino de manera integral con el apoyo de la municipalidad también a cometer de mejor manera en lo que tiene que ver en seguridad y esperemos que para el próximo año en el presupuesto que está puesto para la policía y desde el ministerio del gobierno se pueda destinar de la policía suficiente para poder cubrir las expectativas de la ciudad Existe la firma de convenios por parte del ministerio de gobierno en temas de seguridad el ministerio de educación en un comodato que servirá justamente para una planta de producción de tratamiento de derechos sólidos que va a generar además de eso emprendimientos productivos que es un proyecto importante que lo ha desarrollado el señor alcalde de la ciudad de Girón José Manuel Huixca Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un compromiso un trabajo con Girón desde esa perspectiva y seguiremos ciertamente como ministro Azuayo inclusive colaborando para mejores días para la gente de Girón Sí, vinimos propiamente para encontrarse con el señor ministro y el señor Giovanni Palacios por lo cual como conocimiento de todo el cantón Girón hace unos 15 a 16 años nos organizamos más o menos unas 300 personas para ver formando una planta de lácteos estábamos trabajando algún tiempo pero lo cual no podemos nosotros solo salir en adelante entonces vino el señor prefecto y se hizo unos convenios con el señor prefecto entonces ahora queremos nosotros retomar ese proyecto Programa de inauguración de las jornadas deportivas internas año lectivo 2019-2020 de la comunidad educativa ciudad de Girón Chiras Fútbol Club tiene como ambición la formación del futbolista aprovechando lo máximo la capacitación y disciplina de los deportistas es un proceso de entrenamiento deportivo con los niños Preocupación existe en los socios de Copro Girón porque dicen sentirse excluidos en acciones tomadas por parte de la prefectura de la Azuay en torno a la fábrica de lácteos Latjubones de la cual son socios minoritarios La semana anterior mantuvieron una reunión con técnicos de la entidad provincial antes de que se reúna el directorio dicen que no fueron notificados sino a través de un medio de comunicación que a Girón no llega desde hace varios años El periódico créeme así don Federico ni yo leo a veces porque rara vez llega aquí en Girón La ley y los estatutos determinan que debe hacerse la convocatoria mediante la prensa Se tiene con el doctor Iago Pérez ha pedido que colabore como gerente en esta empresa Todavía no tengo ningún informe no he recibido las llaves porque hay procesos que hay que continuar sin embargo tengo ya algunas observaciones que yo sí les puedo decir claramente y viéndonos a los ojos compañeros para nada no les puedo mentir de que si bien la Fubones estuvo funcionando compañeros pero fue reconocido por el ministerio por el MIES en la que como cooperativa de crédito y ahorro no como coprojirón compañeros Yo estoy recién cinco meses y gracias también yo les agradezco de todo corazón que hayan venido que escuchen y conversen a todos ustedes soy un ser humano que me equivoco me equivocaré siempre pero que bueno es así de poder ayudarlos nos queda en ese sentido pues quedará todo voluntario como así con eso ustedes verán las comunidades ayudan no ayudan sinceramente nosotros no quedamos conformes con las respuestas de ellos por eso es que pedimos la presencia suya porque ya dos meses de transición seis meses de administración y no tenían resultados sobre esta planta cuando se creó esta esta compañía la Fubones se creó con bombos y platillos y todos mirábamos una esperanza pasaba el tiempo y empezábamos a ver como no funcionaba acá yo jamás quise que esta planta pase a la prefectura nunca nos mostraron un documento de compra de una maquinaria compra de las fundas plásticas tres opciones hay para la prefectura les compra a ustedes todas las acciones segunda opción compren ustedes las acciones tercera opción con el paquete accionario de ustedes más de la prefectura reactivemos este cadáver a ver si logramos poner andar entonces aquí vamos a hacer dos cosas uno el peritaje para que nos digan cuánto tenemos de acciones nosotros y otro que sean responsables y paguen con sus responsabilidades los que hicieron mal manera que nos digan que nos digan Gracias.